El Gobierno de la Ciudad presentó un proyecto para reformar el Código Contravencional Porteño. Para hablar de esto, hoy nos acompaña Georgina Orellano, que es la Secretaria General del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina. Georgina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tenemos entendido que el 10 de julio hubo una audiencia para tratar esta reforma. Ustedes han participado de esto. Comentanos cuál es la postura de ustedes y, bueno, en qué las afectaría la reforma de este código a las trabajadoras sexuales. Bueno, la verdad que es un código de convivencia que claramente ciertas actividades que antes estaban por fuera del órgano de la Policía Federal es contemplado como punibles desde ruidos escandalosos, también afecta a los vendedores ambulantes, a los trabajadores y trabajadoras de la vía pública, a los compañeros y compañeras que son artistas callejeros. Hay una mirada totalmente expulsiva por parte del gobierno de la ciudad a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular y eso afecta a nuestro sector porque actualmente en el código de convivencia de la ciudad de Buenos Aires es que ejercer el trabajo sexual en la vía pública de manera ostensible es una actividad ilícita cuya penalidad, digamos, es una contravención cuya penalidad es una multa o son días de trabajo comunitario, pero la verdad que para nosotras tal cual está explicitado nuestra actividad dentro del código lo otorga poder a la fuerza de seguridad para que puedan tener en sus manos y en su poder la persecución policial hacia nuestras compañeras. Bien, hablan también, ellos lo presentan a esta reforma como una perspectiva de género, sin embargo son muchas las trabajadoras que se van a quedar sin un ingreso. Así es, dicen que la reforma planteada de la forma en que lo quieren modificar tiene una perspectiva de género porque entraría el acoso callejero dentro del código contravencional. Y también en el caso de otros trabajadores y trabajadoras como los cuidacoches, por ejemplo, la multa va a ser mayor si le quieren cobrar a las mujeres y esa es la mirada, digamos, que tiene el gobierno de la ciudad y que entiende por perspectiva de género, pero en realidad hay otros sectores que también somos mujeres, que somos las trabajadoras sexuales, las vendedoras ambulantes, las cuida coches, porque también hay compañeras que ejercen ese trabajo, que vamos a ser penalizadas y perseguidas. Entonces, claramente las perspectivas de género que tiene el gobierno de la ciudad tiene un corte de clase. Y nosotras decimos que está también en discusión dentro del movimiento feminista si queremos que las leyes que le vamos a pedir al Estado tengan que ver con otorgarle mayor poder a la policía. O sea, nosotras apelamos por un feminismo no punitivista, por dejar de plantear leyes y que todos los problemas sociales que tenemos, que nacen de la desigualdad y no tener por ahí los mismos privilegios que por ahí pueden gozar los hombres, tengan que ser a través de las leyes. Nosotras planteamos más bien un feminismo para la transformación y no estamos tampoco de acuerdo con la cuestión de que el acoso callejero entre a ser una contravención, porque también tiene un corte de clase y los que van a ser perseguidos son los hombres de las clases y los sectores populares. No creemos que la solución para una problemática social como el acoso callejero tiene que ser a través de mayor penalidad. Lo mismo pensamos con respecto a la violencia de género y los femicidios. Creemos que hay que dejar de pensar que todo lo va a resolver el sistema penal. Bien. Bueno, caso contrario a lo que pasa en provincia, que se acaba de derogar también lo que es el artículo 68 del código contravencional de ahí, ¿por qué crees que en La Plata, por ejemplo, se sigue discutiendo esto y por qué en Ciudad también está pasando todo lo contrario? Es que la verdad que es muy contradictorio. Nosotras mismas también vamos a llevar a discusión ahora cuando se retome nuevamente la discusión en la legislatura porteña, que será dentro de una semana y media, porque el mismo gobierno que gobierna en la provincia de Buenos Aires tiene otra mirada, sobre todo con respecto al trabajo sexual. Ahí se modificó también, hay un modelo de modificación del código de convivencia de toda la provincia de Buenos Aires y se sacó del código la prostitución, que deja de ser una actividad punible y pasa a ser una actividad lícita, cuya perspectiva de género que plantean es la despenalización del trabajo sexual callejero. Pero también hay otros municipios, como el municipio de La Plata, que está planteando también la reforma de su código de convivencia municipal y plantea la creación de una zona roja, que es en los bosques, donde tienen mucha participación los vecinos y las vecinas, y que tienen una mirada súper discriminante y con muchísima estigmatización, sobre todo hacia el colectivo travesti y trans. Entonces, se pone también en contradicción, porque por un lado la mirada es la despenalización del trabajo sexual callejero, por otro lado acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires se piensa que sigue siendo una actividad punible y después en algunos municipios como en La Plata, por impulso de los vecinos y de las vecinas, se quiere instalar una zona roja por fuera de la ciudad y eso para nosotras generaría mayor discriminación, mayor persecución policial de la que ya padecen las trabajadoras sexuales del municipio de La Plata, y que nosotras no queremos ser un gueto. Me parece que plantear zonas rojas es justamente entregarle mayor para la policía y no hacerse cargo del problema, sino como sacarlo de la zona de la periferia, para ocultarlo. Y lo que se está intentando ocultar es justamente la pobreza, es no querer ver lo que se ve en el espacio público todos los días. Bien. Uno de los sectores justamente de los colectivos beneficiados por la derogación de este artículo en lo que es la provincia, es el colectivo trans. La ley ha sido sancionada para el cupo laboral trans hace tres años. ¿Por qué no se está aplicando y qué es lo que ustedes, como parte de este movimiento de mujeres, van a plantear para que se aplique? Mirá, nosotras la postura de la organización es que queremos el reconocimiento del trabajo sexual para poder tener derechos laborales como obra social y jubilación y contar con un marco legal para salir de la clandestinidad y no ser perseguida constantemente por la fuerza de seguridad. Por supuesto que acompañamos la implementación del cupo laboral trans a nivel nacional y entendemos que no hay una voluntad política para poder aplicarlo, que en las pocas provincias o municipios que se aplicó no basta porque son muy pocas las compañeras que pueden entrar a trabajar al Estado y quedan por fuera las compañeras que no pudieron terminar su escuela primaria ni su secundario. Entonces me parece que la implementación del cupo laboral trans tiene que ser también acompañada por otro tipo de políticas de mayor integración a ese sector, sabiendo de que es un sector que a muy temprana edad fue excluido primero de la institución familiar, después de la sociedad y después sobre todas las cosas del Estado. A nosotros siempre nos genera preocupación también como las compañeras teniendo hoy por hoy una ley de identidad de género donde se tiene que respetar la identidad autopercibida. Ni siquiera las fuerzas de seguridad respetan la ley que ya está aprobada hace más de cinco años y la tratan en masculino, con discursos súper transfóbicos y cuando las requisan, no las requisan personal femenino, sino que las requisan hombres. Entonces también nos genera como esa preocupación que ni siquiera respeten la ley de identidad de género y que la violencia siendo del colectivo travesti trans y sumándoles y sos migrante es mucho peor a comparación de otras compañeras. Bien, hablabas recién de proveer de derechos a las trabajadoras sexuales también. Ustedes están trabajando en un proyecto para presentar desde AMAR. Sí, mira, ya hace varios años presentamos un primer proyecto que fue en el 2013, un proyecto a nivel nacional que ingresó por el Senado con la firma de un solo senador que en este momento tiene su mandato cumplido. En ese momento y en ese contexto donde la política de Estado era combatir la trata de personas y se entendía por trata también la prostitución sin poder hacer una diferencia entre lo que es un delito, como lo es la trata de personas con fines de explotación sexual, a lo que es una actividad lícita, porque el ejercicio del trabajo sexual siendo mayor de edad y ejerciéndolo de forma voluntaria no contempla un delito a nivel nacional. Si por fuera, entendiendo que Argentina es un país federal, cada municipio, cada provincia tiene sus propias legislaciones y prohíben ciertas modalidades o ciertos espacios donde nosotras podamos llevar a cabo nuestro trabajo, como lo es la vigencia de los códigos contravencionales en casi 17 provincias. El proyecto ese perdió Estado parlamentario y hoy por hoy nosotras estamos trabajando con un grupo de abogados y abogadas de la organización y con algunos aliados y aliadas en un nuevo proyecto cuyo principal eje es la despenalización total del trabajo sexual y el reconocimiento de nuestro trabajo como trabajo, la creación de la categoría como trabajadora sexual en el monotributo para que nosotras podamos darnos de alta, pagar el monotributo, pero con un trabajo que es el que verdaderamente ejercemos y no con otras figuras que hoy por hoy lo podemos hacer, pero de manera engañosa. Y así, de esa manera, darnos de alta en el monotributo, poder acceder a la obra social y realizar los aportes jubilatorios. Ese es el modelo que queremos, es un modelo pensado por las trabajadoras sexuales, que lo estamos trabajando, que ya entramos en diálogo con algunas diputadas de distintos espacios políticos que lo quieren ver, que están interesadas en el proyecto y sobre todo estar interesadas en que el proyecto justamente plantee ponerle un freno a la persecución policial, al abuso, al pago de coimas y a las detenciones arbitrarias que padecemos a diario por no tener un marco legal donde poder trabajar con una protección del Estado. Bien, la próxima audiencia para la reforma de este código es el 31 de julio. ¿Cómo se están preparando ustedes y quiénes van a asistir? ¿Qué es lo que van a plantear? Nos estamos preparando y organizando con otros sectores, estamos haciendo reuniones con compañeros y compañeras pertenecientes al ámbito de la cultura, con los trabajadores y trabajadoras del espacio público como los vendedores ambulantes, los cuidacoches. Sabemos que lo que por ahí llegase a plantear el gobierno de la ciudad es poder sentarse con algunos actores y con otros no. Sabemos que hay una mirada totalmente de rechazo hacia ciertos trabajos y uno de ellos son, por ejemplo, los compañeros y las compañeras que trabajan limpiando vidrios y cuidando autos que son como la peor perspectiva que tienen ellos es que no va a haber un puente de diálogo. Pero sí nosotras queremos poner en discusión en la reforma desde nuestro sector la derogación del artículo 81 y justamente trayendo a la discusión lo que sucedió hace pocos días en la provincia de Buenos Aires. Y poder decir cómo en la provincia de Buenos Aires donde gobierna Cambiemos tienen otra perspectiva y otra mirada con respecto a la prostitución callejera y en la ciudad de Buenos Aires la reta tiene otra mirada. O sea, cómo puede ser que haya esa contradicción dentro de un mismo partido y poner en discusión que se deje de perseguir a quienes decidimos ejercer el trabajo sexual en el espacio público. Bien. En el marco también de adquirir derechos, sobre todo las mujeres, el 8 de agosto se debate en el Senado la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cuál es tu postura y qué crees que va a pasar en ese día? La postura de la organización históricamente fue de apoyar. Nosotras defendemos justamente el poder de decisión que tenemos las mujeres sobre nuestros propios cuerpos y que el Estado justamente tiene que estar presente para garantizar que nuestros derechos no sean vulnerados y que la sociedad tiene que respetar las decisiones que tomamos. Justamente por eso defendemos el trabajo sexual como trabajo y también planteamos exactamente lo mismo, la autonomía, el poder de decisión, el respeto, pero también la presencia del Estado y claramente vamos a estar nuevamente acompañando en la vigilia que se está por hacer el 8 de agosto, entendiendo que el Senado es un espacio un poco más hostil que lo que fue la Cámara de Diputados, que lo estamos viendo ahora en las discusiones en el Senado que se dan todos los martes y los jueves, que la verdad vemos que hay como una intención de que el peor escenario que nos puede pasar es que quieran modificar algunos artículos del proyecto y que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados, eso es como el peor escenario, pero creo que más allá de lo que suceda hay algo que no va a cambiar más, que es como la acumulación del contenido político que tiene hoy por hoy el movimiento de mujeres lesbianas, bisexuales, travestis y trans, y que las mujeres ya no vamos a ser iguales que antes, sabemos que la calle es como la herramienta de lucha. Hoy me parece que el actor político en el escenario político actual es justamente el feminismo que vino no solamente a cambiar ciertas estructuras machistas y patriarcales, sino que también vino a poner en discusión y en debate en un montón de espacios, no solo a través de las legislaciones, sino también un cambio cultural para vivir en una sociedad un poco más igualitaria. Georgina, ¿qué tan lejos o tan cerca creen que están ustedes de ser reconocidas como trabajadoras sexuales? Y sobre todo, ¿qué debate también se está dando en lo que es dentro del feminismo? Porque hay un sector que es el de las abolicionistas, entonces queríamos ver más o menos cómo está la situación de ustedes hoy. Bueno, AMAR es una organización que ya tiene 23 años de lucha justamente por el reconocimiento, por visibilizar las problemáticas y la violencia que justamente padecemos por no tener un reconocimiento de nuestro trabajo. Creemos que en los últimos años logramos instalar el debate sobre el trabajo sexual en un montón de sectores que siempre se han negado a la discusión o donde no se podía hablar de prostitución o había una negación en torno a escuchar las voces del movimiento de trabajadoras sexuales. Uno de esos espacios es el Encuentro Nacional de Mujeres. Nosotras recién en el año 2015 pudimos tener nuestro propio taller de mujeres trabajadoras sexuales, discutir una agenda planteada por nuestro movimiento y no una agenda impuesta. Y así con un montón de espacios, el espacio de Ni Una Menos, las asambleas de cara al paro internacional que fue el 8 de marzo de este año. O sea, en fechas claves a nosotras siempre nos costaba un montón poder plantear la discusión de que nuestras voces y nuestras problemáticas tenían que ser visibilizadas en documentos, que teníamos que ser mencionadas, que lo que no se menciona no existe y que no se podía negar que las trabajadoras sexuales estábamos organizadas. Nosotras ahí creemos que hemos logrado tener mayor visibilidad, que hemos podido avanzar en discutir justamente ahora la reformulación de nuestro proyecto de ley, que por ahí llegue este año a discutirse en el Congreso o a principios del año próximo, pero que hay muchas voces de distintos sectores que están interesados en acompañar la demanda de nuestro movimiento y que se ha polarizado la discusión. Antes había una sola voz y un solo discurso hegemónico que se escuchaba en un montón de sectores, de la academia, el Estado y parte de la sociedad, que era un discurso, sí, abolicionista, un discurso victimizante, un discurso que negaba la posibilidad de decidir libremente ejercer el trabajo sexual y que generaba mayor estigma a quienes por ahí no salíamos de esas normas establecidas social y culturalmente. Hoy en muchos lugares, sobre todo en las universidades, hay como una necesidad de escuchar a ese nuevo actor político que somos nosotras, porque claramente, históricamente, fueron otras las personas que han hablado por nosotras, que han decidido por nosotras, hasta que han pensado qué tipo de políticas públicas se deberían llevar adelante del Estado, pero que todo eso lo hicieron sin involucrarnos, sin venirnos a preguntar a nosotras y sin hacernos partícipe. Entonces, más allá de que, claramente, dentro del feminismo creo que es el debate que divide a un montón de sectores, me parece que, de hecho, los mismos argumentos que en muchos espacios abolicionistas se tienen con respecto a la prostitución, terminan siendo los mismos argumentos que tienen los pro, los llamados pro vida en la discusión del aborto, que hablan de la dignidad del cuerpo de la mujer. Son exactamente lo mismo. Hoy la discusión que nosotras planteamos es qué tipo de trabajo sexual queremos en Argentina, sabiendo de que es algo que existe y que no se puede negar más. Y queremos que siga siendo clandestino, con poder a la policía, con muchísimas personas que van detenidas por el solo hecho de haber decidido o elegido ejercer el trabajo sexual, o un trabajo sexual legalizado, con derechos para las trabajadoras y para los trabajadores sexuales. La discusión que AMAR viene planteando es esa. ¿Queremos trabajo sexual clandestino o trabajo sexual legal? Y esa es la discusión que queremos que llegue de una buena vez por todas al Congreso Nacional. Claro, el punto en común que tienen es que la prostitución no es un delito. Sin embargo, desde el abolicionismo plantean que tampoco es un trabajo, pero ustedes están pidiendo la regulación. Justamente esa es la postura de ustedes, que sea reconocido como trabajo. Sí, a ver, Argentina adoptó el modelo abolicionista del año 1949. Sin embargo, viviendo en un país cuya postura con respecto al trabajo sexual es más cercana al abolicionismo, eso no quiere decir que no seamos perseguidas. O sea, nos dicen la vigencia de los códigos contravencionales en 18 provincias que la actividad o el ejercicio del trabajo sexual en la vida pública es una actividad punible y donde nuestras compañeras van detenidas hasta 60 días. O sea, viviendo en un estado abolicionista, nosotras seguimos siendo perseguidas, discriminadas, excluidas socialmente, violentadas por parte de la fuerza de seguridad. Nosotras no discutimos qué tipo de modelo queremos, abolicionismo, reglamentarismo, no caemos en esa discusión porque me parece que es una discusión muy teórica y nosotras queremos pasar de la teoría a la acción. Y la acción es, queremos tener derechos laborales porque no pedimos otra cosa que no haya tenido o no haya conseguido el movimiento obrero organizado en nuestro país. Es derechos laborales como obra social y jubilación. O sea, no pedimos otra cosa nueva, sino que también esos derechos adquiridos por el movimiento sindical, cuyos trabajos están registrados y reconocidos por el Estado, también puedan ser derechos donde las trabajadoras sexuales podamos acceder. Después la discusión la seguiríamos dando, sí, en los espacios feministas, pero me parece que no resuelve la vida ni a quien se reconoce abolicionista ni a quien se reconoce como trabajadora sexual, porque tampoco es una discusión que está presente en el territorio. Nosotras en las esquinas o en los lugares de nuestro trabajo no discutimos si somos abolicionistas o regulacionistas, discutimos que no queremos ir más presas, y que queremos poder trabajar tranquilas sin tener que pasar esa noche detenidas y poder tener derechos, poder tener jubilación. Nosotras poder tener una obra social que también puedan acceder nuestros hijos, entendiendo que el 86% de las personas que ejercemos el trabajo sexual somos mujeres, somos mamás, somos jefas de hogar y el único sostén económico que depende de nuestro entorno familiar es el nuestro. Entonces volvemos a repetir, hoy el trabajo sexual existe y la discusión pasa más que nada por qué tipo de trabajo sexual queremos tener en nuestro país, legal o clandestino. Bien, Georgina, muchas gracias. De nada, vos.